Hola que tal amigos de Ato7, bienvenidos a un nuevo video, video de prueba de aceleración y este también es un poco interesante ya que vengo a bordo de la Nissan Kicks pero no es cualquier Nissan Kicks, vengo a bordo de la Nissan Kicks e-Power esta nueva opción que trae la marca japonesa a México que es movida o es propulsada por un motor eléctrico que te va a entregar, pues bueno, es un motor eléctrico con 134 caballos y pues básicamente creo que es todo lo que tenemos que saber tienes un modo Sport que te da un poco más como de respuesta y pues nada más, ya saben, le hago 3 pruebas, obtenemos 3 resultados y con esos 3 resultados sacamos un promedio que va a ser nuestro resultado final entonces, acompáñenme ¡Suscríbete al canal! 60 100 Y bien amigos, pues ahí lo pudieron ver, 9.22 fue nuestro resultado, ya por debajo de los 10 segundos está bastante bien para el tipo de vehículo para un SUV Y más y más pensándolo en este segmento de SUVs que los motores andan rondando los de gasolina igual sobre los 120, 130 caballos Algunos con motor turbo, algunos con motor naturalmente aspirado y rara vez podemos obtener estos números por debajo de los 10 segundos Entonces creo que le va bien este motorcito eléctrico a la Kicks en esta versión e-power Todo esto y mucho más se los platico en el video de la reseña completa que si no lo has visto te dejo una tarjetita por aquí arriba para que lo vayas a ver Y pues con eso me voy a despedir, si te gustó este video déjame tu like, suscríbete, compártelo Cualquier duda, comentario, sugerencia que tengas déjamela en la parte de abajo, ahí estoy siempre al pendiente de todo lo que me escribes Yo me despido, mi nombre es Sergio, esto es Ato7 y yo te veo en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!